Es evidente que hay incertidumbre respecto al valor del dólar, pero pensar que puede haber una disparada, en realidad ya se disparó, hay un dólar paralelo, blue, ilegal, como lo querramos llamar, que cotiza bastante más que el oficial. Pensar que, o sea, lo que uno tendría que mirar es, ¿cuál sería el valor del dólar compatible con la estructura productiva de la economía argentina? Esa sería la pregunta que uno tendría que hacerse para ver si el valor del dólar oficial está, cuán retrasado está, y para ver si el dólar blue, cuán adelantado está. Y no hay una respuesta de que hay un solo valor para el dólar dada la estructura productiva de la economía argentina. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si uno mira el sector industrial de la Argentina, ese sector, bueno, que tuvo determinado nivel de avance y de modernización hasta principios de los 70, y que después fue bastante maltratado en las décadas siguientes y que ahora tiene un proceso de recuperación, bueno, ese sector industrial necesita un tipo de cambio, un valor del dólar, que lo proteja en cierta medida de las importaciones, que lo aliente en un proceso de modernización y de acumulación de capital. Si uno mira el sector agropecuario, o en particular, para dar un ejemplo extremo, el sector que produce soja en la pampa húmeda, bueno, el valor del dólar que necesita ese sector exportador, que obviamente exporta y cobra dólares, es un sector que requiere un dólar menor que el sector industrial porque tiene una serie de ventajas, algunas fundamentales que están dadas por la propia naturaleza, de la pampa húmeda, del clima. Si uno mira el sector turismo, ahí también nos encontramos con que probablemente lleguemos a la conclusión que el valor del dólar para el sector turismo tiene que ser otro que el actual. Yo creo que en la situación actual, creo que hay que revisar la situación de estas paridades, un poco para reeditar aquellas que tuvimos no hace mucho, hasta hace 3 años atrás, y que de alguna manera permitieron que todos los sectores productivos de la Argentina sean viables, se expandan y crezcan, y que en definitiva eso fue lo que permitió y explica por qué la economía argentina creció desde el 2003 al 2010, para poner un periodo, prácticamente en todos los sectores, porque ahí creció la industria, creció el sector agropecuario, creció el sector servicios vinculado a los sectores productivos de bienes, y eso dio como resultado entonces una importante generación de empleo, o sea, un proceso que podríamos llamar de crecimiento con inclusión. Entonces, esta situación se ha deteriorado en los últimos, podríamos decir, dos años. Creo que hay que reeditar, volver a replantearse qué valor del dólar necesita cada uno de los sectores, y volver a reeditar ese esquema de tipos de cambio diferenciado de acuerdo a la productividad que tiene cada uno de los sectores.